Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, Ovala Natural y Única, y gracias por escoger este video. Pues, en el último video, con referencia a cuáles son los recursos gratis que puedes usar para tu YouTube Channel, les prometí que les iba a enseñar cómo usar iMovie como un profesional. Así que, quédense en este video, quédense en sintonía para que puedas ver y puedas tomar notas para que puedas aprender a cómo usarlo correctamente. Si eres nuevo en mi canal, no se olviden de darme like, suscribirte, darle click a la campanita para que puedas recibir notificaciones cuando suba un nuevo video y compártelo con un amigo que tengas. ¡Gracias! Ok, lo primero que vamos a hacer es coger la aplicación que dice iMovie, que es la estrellita que aparece aquí, ¿verdad? Ok, o sea, lo primero que te va a salir es crear. Crear, entonces tú tienes dos opciones. Puedes escoger o crear una película o un video o crear un trailer. Yo voy a escoger crear movie, pero primero lo voy a hacer como, les voy a enseñar más o menos qué significa un trailer. Es como un anuncio o un comercial que tú quieras hacer, ¿verdad? Entonces, pues, aquí están las selecciones, ¿verdad? Tú puedes escoger uno de ellos, ¿verdad? Para hacer cualquier tipo de comercial. Vamos a abrir uno para que ustedes vean más o menos la información, lo que requiere para que tú puedas crear tu propio comercial, ¿verdad? Aquí, este es un outline. Esto es como lo que organiza, ¿verdad? El contenido de tu comercial o el anuncio que tú quieras hacer. Entonces, lo que tú vas a hacer es que te van a decir, ah, bueno, escribe el nombre, el estudio donde tú lo grabaste. También le va a dar crédito a las personas que editó o grabó o escribió, etcétera, etcétera. Todo lo que se hizo en este. Todas las personas que se involucró haciendo este video. Eso va a ir al final del comercial. Entonces, aquí, pues, te va a decir que pongas fotos o videos, ¿verdad? Y puedes ir editando todas estas palabras que están aquí. Y así tú vas a hacer tu propio álbum o tu propio comercial o cosas así. Es muy divertido. Te va a encantar. Así que vamos para atrás. No lo quiero. Lo voy a borrar, actually, para no llenar mi computadora. Porque la computadora mía se me llena porque tengo muchos proyectos aquí. Entonces, voy a crear una película o una movie, ¿verdad? Ajá. Ok. Este es el mío. Entonces, voy a escoger este pequeño videíto que es de 2 minutos con 49 segundos, perdón. Ok. Entonces, voy a escoger este videíto pequeño para que ustedes vean todo lo que se puede hacer con ese video pequeño. Ok. Entonces, lo primero que yo hago antes de editar, ¿verdad? Yo le quito la música. Y lo puedes hacer a través de dos formas. Aquí lo puedes hacer en esta barra que ustedes ven aquí, blanquita, ¿verdad? Ahí está la secuencia de todo el sonido o la voz que yo tengo, ¿verdad? Si lo quieres ampliar, lo puedes hacer aquí a través de esta barra, ¿verdad? Que puedes hacer que el video o la foto se vea más grande, más larga. O lo puedes poner más pequeño. Pero, ¿ves? Hasta aquí. Pero yo lo quiero ver más grande, ¿ok? Entonces, no importa, ahí están las ondas, ¿ves? Del sonido o de la voz que tiene este videíto. Entonces, yo lo que hago es, pues, yo lo voy a eliminar tocando la barrita y bajándolo, bajándolo hasta cero. Ya la eliminé. La otra forma como tú lo puedes hacer es yendo a donde dice volumen, aquí arriba. Y puedes tocar esta selección aquí, donde te va subiendo. Y si tú notas abajo, se va subiendo el volumen hasta 400%. ¿Ok? Pero en este caso lo voy a eliminar. Segundo, lo que yo hago para editar mi video, ¿verdad? Es ver si tengo, eliminar las imperfecciones como cosas que yo no quiero que se vean en mi video. Entonces, pues, yo voy a eliminar esta cosa aquí que está chiquitica que quizás para nadie sea importante, pero para mí sí, porque yo soy muy perfectionista, entonces no me gusta que se vean cosas malas y cosas así para no desviar el tema, ¿verdad? Y así, bueno, entonces, voy, está en el formato de fit. Entonces, tú vas a ir donde dice crop, ¿verdad? Recortar para fill, para rellenar. Y entonces, aquí tú vas a mover, ¿verdad? Para recortar todo ese espacio. Y ya, ahí, ¿ve? Y no se ve nada, ¿verdad? No se ve nada. Y aquí puedes ver todo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Ya que yo hice eso, es muy importante que tú lo hagas al inicio para que no tengas que ir detrás para adelante, ¿verdad? Y no tengas que estar modificando eso con todos los recortes que vas a hacer en este momento con un video, ¿verdad? Porque en un video tú puedes hacer muchos recortes, ¿verdad? Y para que tú no tengas que ir para atrás para adelante, pues, entonces tú recortas de una vez. Ok, ahora, en el video de inglés no le enseñé cómo se hace esta sección, ¿verdad? Que tú vas para acá donde dice cropping, que es donde dice recortar. Y entonces tú vas a seleccionar este video, ¿verdad? Y entonces vas a seleccionar Ken Burns. Ken Burns significa que la pantalla se va a mover como tú quieras que se mueva, ¿verdad? Aquí dice que se va a comenzar en este ángulo, ¿verdad? Y va a terminar, va a empezar aquí y va a terminar en este ángulo para acá. O lo puedes terminar para acá, ¿verdad? Así le hace un efecto diferente a tus videos. Vas a ver en este momento, mira. ¿Verdad? Ah, eso estaba muy chiquito, espérate. Déjame hacerlo un poquito más grande, ¿verdad? Le vas a hacer un, 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 como un... Ok, vamos a mover aquí y en el... O también lo puedes hacer viceversa. Empezar de aquí y terminar hacia acá. Y así. Y... Ok. Lo vas a ver en un momento. ¿Ve cómo la pantalla se movió? Eso es muy... Eso es un efecto buenísimo que ustedes deberían saber que iMovie lo tiene. Ok. Otra cosa que sí me gustaría que ustedes supieran, ¿verdad? Vamos a seguir para adelante. Es el... Ok. Es el... El speed, como el acelerar el video. Ok. Yo voy a coger esta porción que está aquí, que es de 1.2 segundos. 1, 1 minuto con 2 segundos, ¿verdad? De video. Y lo voy a poner lento. Entonces tú aprietas ahí y lo pones lento en diferentes tipos de porcentajes. Lo puedes poner en 10%, 25%, ve que se pone más largo. O lo puedes poner en 50%, o lo puedes poner auto, ¿verdad? Como usted desea. Ahora voy a coger esta porción, esta porción larga que está aquí, ¿verdad? Voy a recortar este video. Y sé que este pedazo que yo acabo de recortar está en 3 minutos con 8 segundos. Entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a poner rápido. Y entonces lo voy a ir donde dice speed, ¿verdad? Y lo voy a poner rápido ese pequeño clip. Entonces ese videíto de 3.5, ¿verdad? Ya lo convertí en 1.9 segundos. Y lo puedes poner hasta más chiquitico todavía. En 4%, o 400, o 200, 400, 800 o también 2,000. ¿Verdad? Lo puedes poner, ve que chiquitico se puso. Entonces, vamos a dejarlo en 2,000, ¿verdad? Ahora, siguiendo. ¿Cómo yo estoy recortando esto? Les voy a enseñar un momentico. Mira, aquí si tú seleccionas esto, ¿verdad? Seleccionas cualquiera. Tú pones la línea donde tú quieras ponerlo, ¿verdad? Y haces derecha, ¿verdad? En tu mouse. Y entonces tú vas a escoger o eliminar o cut o copy, ¿verdad? Copiar o eliminar lo completo. O clip. Aquí tú vas a seleccionar donde dice split clip, que eso es recortar. Or add freeze frame. Y también tú puedes usar estas claves que te aparecen en tu teclado, ¿verdad? Y lo puedes usar así. Es más fácil, ¿verdad? Pero para recortar, tú nada más tienes que apretar split clip. Ahí muy bien, ¿verdad? Y entonces ahí tú seleccionas ese pedacito que tú, si quieres, lo puedes eliminar, ¿verdad? Ya lo eliminé. Y si lo quieres traer para atrás, tú nada más tienes que ir a edit. Y presiona donde dice undo delete. Y lo vuelves para atrás. Pero en este caso vamos a borrarlo, ¿verdad? Vamos a sacarlo de este video para darle más, para que ustedes vean las opciones, ¿verdad? Entonces, ya ahora otra cosa que te puedo enseñar es agregarle como más color a tus videos, ¿verdad? Vamos a hacer esto, ¿verdad? Vamos a recortar este pedacito, ¿verdad? Y vamos a darle más brillo, más color a tu video o a tu cara o a mi color. Si yo lo presiono, vas a notar que cogió un poquito de color, ¿verdad? Ahora, si quieres darle más color, puedes ir a donde está esta paleta, ¿verdad? Y ahí tú le puedes poner un poquito más de color, ¿verdad? Tú puedes ir jugando con los colores, cosas así. Le puedes poner un poquito más brillo, cosas así, ¿ves? Y no es tan difícil, ¿verdad? Este es el warming, este es más frío, ¿verdad? Y aquí están los colores, ¿ves? Tú juegas y si no te gustó como te quedó, tú nada más le haces reset y te hace un reset para todo. Entonces, yo lo voy a poner para atrás como estaba, ¿verdad? Porque no, o lo puedes dejar aquí y le hace un reset, que eso quiere decir que le va a resetear todo lo que tú acabas de hacer. Va a resetear todo lo que tú acabas de hacer. Entonces, pues ya, eso es otra cosa que necesitaba que tú supieras. Otra cosa que sí me gustaría que también supieras, es verdad, es cuando tú recortas este pedazo. Siempre selecciona el pedazo que tú vas a cambiar, o a, tú sabes, adjust. Porque si tú lo haces con todo el video, entonces tienes la tendencia de cometer errores, ¿verdad? Ahora, si yo quiero que este videito se me haga un zoom, como un, como que se vea más amplio, o se vea que nada más mi cara, tú nada más lo que tienes que hacer aquí es, coge cropping y pon, y selecciona, y ve ajustándolo, y así se va a ver la pantalla, este es el tamaño de la pantalla que vas a ver, y así vas a ver que se amplió la cara, ¿verdad? Eso es lo que yo quería que tú supieras, ¿verdad? Ahora, si yo quiero hacerle un pequeño reverse, como reversa, ¿ok? Voy a escoger este pedazo, ¿verdad? Y ves este movimiento, ¿ok? Vamos a hacerle un copy, ¿verdad? Vamos a pegarlo al lado, ¿verdad? Y ahora, yo voy a escoger este, y voy a agregar una reversa, y tú lo puedes conseguir donde está, en donde dice el speeding, que es el, el, para ponerle el, el aceleración, ¿verdad? O, o hacerlo como más lento, pues entonces tú vas a apretar donde dice reverse, que es reversa, y ya te hizo un reverse en tu video, vas a ver la diferencia. B, ok, eso es lo que yo quería que tuvieras, ok, eso es el reverse, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si quiero, en este video, le quiero agregar un, un fondo de, o, 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 a veces en los videos uno le cambia como el tono de voz, ¿verdad? Bien fácil. Usted va ahí donde dice, en estas tres bolitas, usted va a seleccionar y va a decir audio effect. En ese audio effect, usted le va, aquí ya te, aquí te das en escoger, que tú puedes escoger, o un muffle, o un robot, o un cosmic, o un echo, en de diferentes formas, ¿verdad? O un pitch, ah, para que esto escuche, más o menos. Bien, déjame poner este, oh, sí, pero tengo que subir el volumen de esto, ¿verdad? Tengo que subir el volumen de este clip. Ok, entonces, vamos a cambiarlo. ¿Quién creen? ¿Quién creen? ¿Quién creen? ¿Quién creen? ¿Quién creen? ¿Quién creen? ¿Ven? ¿Quién creen? Estos son los más populares. ¿Quién creen? ¿Quién creen? Esos son los más populares. ¿Ven? Vamos a dejarlo en dos. Y así, tú puedes ver que... ¿Quién creen? Esos son los más populares. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiarle un efecto de color a mi... A mi... A mi... A este small clip. Ok. O al video completo. Tú nada más lo que tienes que ir donde dice clip filter. Tú vas a entrar donde dicen las bolitas, de las tres bolitas. Y vas a entrar donde dice clip filter. Ahí te da también selección de poder escoger lo que tú quieras. Y también tú puedes hasta virar el clip al otro lado. Vamos a virarlo, ¿verdad? Y así, ya me viró el clip, ¿verdad? Y si tú quieres también cambiarlo de color, lo puedes hacer en blanco y negro. Y cosas así. Ve que ya te da... Ya te das opción. También, si uno quiere hacer un video vintage, como de la antigüedad, también tú puedes cambiar eso. Y... Y... Es muy bueno. Es muy bueno. Ok, seguimos. ¿Qué pasa si le quiero poner como un título a mi... A mi video, ¿verdad? Muy fácil. Tú puedes... Aquí mismo en la parte de arriba te da la selección de escoger todo tipo de título que usted desea. Ok. Ok. Ahora nosotros vamos a escoger este título. Y voy a poner... Sopa... Del día. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces tú vas a coger... Tú puedes ponerlo hacia la derecha. Lo puedes poner hacia la izquierda. O lo puedes poner en el medio. Le puedes cambiar las letras. ¿Ven? Las letras. Como usted desea. Lo puedes poner board o italics. Le puedes cambiar los colores. Muy bueno. ¿Verdad? Eso es muy bueno. Y le haces check mark. Como que estás aceptando ese cambio. ¿Verdad? Sopa del día. Ahí ya yo cambié ese fondo. Lo bueno también es que tú puedes cambiar también el size de ese título. Lo puedes poner un más chiquitico. ¿Verdad? De cuatro segundos. De cuatro segundos. Tú lo puedes poner... De cuatro minutos. Lo puedes poner en un minuto con seis segundos. ¿Verdad? O lo puedes poner en el video entero también. Si ustedes desean. ¿Ves? Tú nada más lo que tienes que alargarlo. ¿Verdad? Y llevarlo hasta el final. ¿Verdad? Con tu mouse. Entonces, si yo le quiero poner como un background. También lo puedes hacer también. Mira. Yo puedo agregar un background. ¿Verdad? Aquí. Lo voy a agregar aquí para que ustedes lo vean. O y puedo poner también las letras en este lado también. ¿Verdad? Muy bueno. Muy bueno. ¿Qué pasa también si quiero agregar una transición? Una transición le hace un efecto muy bueno a los videos. ¿Ok? Ya como yo tengo esto bien cortadito aquí. Le voy a agregar una transición. Aquí mismo. ¿Verdad? Y se llama... Y aquí tienes una variedad de transiciones. Le puedes poner como el de círculo. También lo voy a poner este también aquí. Y le voy a poner este aquí. Y ustedes van a ver la diferencia. ¿Ve? ¿Ve? Esas son transiciones. ¿Verdad? Y eso le hace un efecto muy bonito a tus videos también. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo le quiero agregar un audio a mis videos? ¿Verdad? Muy fácil. Tú vas donde dice audio. Y le agregas. ¿Verdad? Ellos te dan opciones de tú escoger los audios y los sonidos efectos que ellos tienen aquí. Que son totalmente gratis. ¿Verdad? Tienen muchísimo. Tienen como este... ¿Verdad? Estos sonidos son muy populares. Estos sonidos son muy populares. ¿Verdad? El agua. ¿Verdad? ¿Verdad? Y yo le voy a agregar... Ese. Ese aquí. ¿Ok? También, lo bueno del caso es que tú puedes ir agregando más sonidos. Y lo puedes ir agregando... Lo puedes ir agregando en todo el video. O... Por ejemplo, vamos a agregar este. Y tú puedes ir agregando todo lo que tú quieras. ¿Verdad? Y... Para que ustedes... Un ejemplo, ¿Verdad? Y mira, así. De así de... De... Así como un escalerito. Tú puedes agregar todo lo que tú quieras. Y mira, no... No... No afecta tu video ni nada. Simplemente lo que tienes que es jugar con los sonidos para crear un sonido bonito. ¿Verdad? Te voy a enseñar más o menos cómo quedó. ¿Verdad? 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 Tú hay... ¿Cómo se llama ese? iTunes. ¿Verdad? ¿Verdad? Todas las músicas que tú quieras. ¿Verdad? Y... 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 No te afecta. Pero vamos a poner una sola. ¿Verdad? Entonces, lo bueno también de cuando tú agregas una música, tú puedes también ajustar el sonido. Lo puedes poner más bajito hasta 400. ¿Verdad? Y así... Yo normalmente lo pongo en 40. Si yo estoy hablando, yo lo pongo de a 20. De 16 a 20. O si yo no estoy hablando, lo pongo en 70, 80. Cosas así. Y todavía es muy alto. Pero... Puedes ver. ¿Ven? La diferencia. La diferencia. ¿Ok? Entonces... Eh... Déjame ver qué más me faltan por explicarles. Ah, sí. Si el video como que tiembla un poquito, ¿verdad? Porque pasó algo con la cámara. Siempre tú puedes apretar aquí y te estabiliza el video. Como este video no tiene ese problema, pues no tengo que apretarlo. No tengo que seleccionar esa opción. ¿Verdad? Y también, esto también te ayuda muchísimo también. Ok. ¿Qué pasa si la música que pongo... ¿Qué pasa si la música que pongo es muy larga? ¿Verdad? No importa. Tú misma tú puedes coger... Ok. El video es muy cortico, ¿verdad? Y la música es muy larga, pues entonces yo misma también puedo coger y eliminar, hacer un split clip, eliminar y borrar, ¿verdad? O viceversa, si el video es muy largo, ¿verdad? Y la música es cortica, tú nada más lo que tienes que hacer es copy, ¿verdad? Y pegar, ¿eh? Pegar, pegar y ya. Y entonces te pegó ese pedacito también de música y te lo hizo más largo. Eso en caso de que mi video esté más largo que la música. Eso normalmente yo lo hago muchísimo para que se vea que no se terminó la canción de inmediata. Ok. O puedes agregar otra música también, ¿verdad? Ok. Para subir el video a YouTube, ¿verdad? Directamente. Yo no lo hago directamente de YouTube porque yo tengo programado que mi YouTube me... Si yo lo subo directamente de YouTube, lo que hace es que yo tengo que escribir todo de nuevo. Toda mi descripción de nuevo. Pero como yo tengo ya mi YouTube programado a que cada vez que yo suba un video a través de mi computadora, ¿verdad? Yo lo que hago es que grabo mi video primero y lo grabo a mi computadora y lo subo directamente. Lo subo a través de mi página. Pero no lo subo directamente desde aquí porque si no, tengo que escribir toda mi descripción que ustedes pueden ver en la parte de abajo de este video. Así que, ¿ves? Entonces siento que escribir todo eso de nuevo ya es un problema. Pero yo tengo mi YouTube channel ya formateado para yo no tener que estar escribiendo todo esto de nuevo. Simplemente cambio algunas cositas y cambio otras cositas, pero ya. Entonces también lo puedes mandar directamente a tu Facebook, también a tu email, vino y lo grabas. Y lo puedes grabar con una imagen y también puedes grabar tu file en tu computadora o en un USB, en todo lo que tú deseas, ¿verdad? O también lo puedes hacer con un CD también. O si tú quieres agregarle otro video encima a este video, ¿verdad? Simplemente lo haces sencillamente. Simplemente lo haces así y ve como que tú lo agregas pero no se ve nada, ¿verdad? Simplemente tú vas ahí donde dice cutaway, ¿verdad? Cutaway y le vas a poner picture and picture. Entonces en picture and picture es que tú puedes coger y puedes moverlo de aquí. Esta pantallita lo puedes mover a donde tú quieras, lo puedes también cambiar de tamaño, le puedes poner como un border, unas líneas alrededor. También le puedes cambiar, le puedes poner shadow, ¿verdad? Y le puedes cambiar el color de las líneas, ¿verdad? Eso es muy importante. También si tú no quieres ponerlo picture and picture, pues, ah, también lo puedes hacer como un zoom, que venga y haga un zoom. O lo puedes swap, como swap es como que lo puedes, esa palabra, ok, swap significa que lo puedes intercambiar, eso, ¿verdad? Pero en vez de intercambiarlo vamos a ponerlo así, ¿verdad? Y en vez de picture and picture también lo puedes poner como, puedes dividir las pantallas, puedes poner dos videos a la vez. Y si tú tienes un green and blue screen, ¿verdad? Te voy a enseñar lo que es eso rápidamente, ¿verdad? Vamos a poner esto más chiquitico aquí, vamos a ponerlo más pequeño, fast, para que el video esté más pequeñito, ¿verdad? Ok. Ok, vamos a agregarle un fondo o un dibujito o algo, pero que tenga que tener pantalla verde o azul, ¿ok? Simplemente voy a usar este que está aquí, uno de los que yo usé en uno de mis videos anteriores. Esta tiene un fondo verde, cada vez que tú quieras ponerle algo que se mueva en tu pantalla, ¿verdad? Tienes que usarlo con un fondo verde o azul, ¿ok? Entonces tú lo que vas a hacer es agregar, seleccionar donde dice green, blue screen, y ahí se va a ver en tu pantalla, ¿verdad? Como tú puedes ver, ¿verdad? Y también le puedes poner como más soft, más suave o más fuerte. También si tú quieres, lo quieres limpiar, lo puedes hacer, ¿ver? Y se elimina. Pero no, yo no quiero eliminarlo, ¿ok? Yo lo quiero poner para atrás. Déjame ponerlo para atrás. Así, ya. Y lo puse para atrás, ¿verdad? Todo se modifica. ¿Ok? Ahora, si yo quiero ponerle el nombre de mi canal, ¿verdad? Que es como el nombre de mi canal, que es el Natural y Única. Tú coges y tú puedes buscar estos fondos donde dice en online, totalmente gratis, que dice 101, 1001, fondo.com, fonts.com, ¿verdad? Ahí puedes conseguir fonts, letras, gratis. Y yo normalmente lo uso como picture and picture, ¿verdad? Y entonces para agregarlo completo, tú vas ahí donde dice cropping y lo vas a seleccionar fit. Y entonces vas a agregar OK. Y entonces lo puedes cambiar donde tú quieras. Lo agregas y lo cambias donde tú quieras en la pantalla. ¿Ok? Ya que el video está terminado, entonces lo mandas a donde tú quieras grabarlo y lo subes directamente. O lo puedes subir directamente a YouTube. Gracias. Hola, gracias por su atención. No dejes de darle like, suscribirte, darle click a la campanita y mandarle este video a otra persona. Además, puedes seguirme en todas mis redes sociales. Y además tienes acceso a mi página de web holapanaturalyúnica.com. Además, si ves este video a mi derecha, verás mi próximo video. Y aquí es para suscribirte a mi canal. Así que nos vemos en el próximo video.